Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te regía Te reojo y me miraba No es mi gran amigo él Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quien A todo ese respeto soy Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te arrancaría de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robara y no un verso Sino toda una semana Para hacerte el amor Hasta que te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuviera compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaría de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto Por ese suertudo Y si no fuera un caballero Te robara un beso Sino toda una semana Para hacerte el amor Hasta que te cansarás Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Solo Solo ¡Gracias!